Música Damas y caballeros Hay un pequeño pueblo al norte de Boston llamado Woburn Ahora Woburn es como muchos pueblos pequeños Tiene hogares, tiene iglesias, tiene escuelas, tiene industria Pero Woburn tiene algo más Tiene más de lo que merece de enfermedad y muerte Es verdad que pequeñas cantidades de solvente fueron dejadas en el suelo ¿Por qué? Para que se evaporaran ¿Cierto? Sí Esos químicos nunca llegaron hasta los pozos G.I.H. a casi un kilómetro de distancia y se los mostraremos Nunca se enfermó nadie a causa de ello y también se los mostraremos La idea de un tribunal penal es el delito y el castigo La idea de un tribunal civil y de las leyes por daño corporal por naturaleza Aunque a nadie le agrade escucharlo, mucho menos al propio abogado de daño corporal Es dinero Dinero por el sufrimiento Dinero por la muerte Como si de alguna forma eso fuera a aliviar el sufrimiento Como si de alguna forma eso les devolviera la vida a los niños muertos O sea, todo el пробo estáない O sea, todo el tiempo Sí O sea, todo el tiempo